Hoy que me tengo que ir, alegría hay de fingir, pues me gusta tu manera de vivir. Te quiero, mi amor, abre tu corazón para que entre la ilusión, nada logras con llorar, la tristeza es de tirar, un mañana más dichoso ha de llegar. Te quiero, mi amor, este día vendrá lleno de felicidad. Sí, son para mí, tus besos son para mí. Bye, bye, baby, bye, bye. Tendrás, baby, tendrás que guardar este amor y tus besos para mí. Son para mí, tus besos son para mí. Bye, bye, baby, bye, bye. Tendrás, baby, tendrás que guardar este amor y tus besos para mí. Cuando vuelva te diré que en las noches te soñé, que en ningún momento yo a ti te olvidé. Te quiero, mi amor, tu reserva un rincón dentro de tu corazón. Sí, son para mí, sí, son para mí. Sí, son para mí, tus besos son para mí. Bye, bye, baby, bye, bye. Tendrás, baby, tendrás que guardar este amor y tus besos para mí. Son para mí, tus besos son para mí. Bye, bye, baby, bye, bye. Tendrás, baby, tendrás que guardar este amor y tus besos para mí. Son para mí, tus besos son para mí. Bye, bye, baby, bye, bye. Tendrás, baby, tendrás que guardar este amor y tus besos para mí. Son para mí, tus besos son para mí. Bye, bye, baby, bye, bye.